buenas noches chicos buenas noches acá estamos nuevamente por uruguay haciendo un pequeño vídeo les cuento que estamos acá en el shopping de mal plaza italia vamos a hacer unas tomas hasta si llegamos por boulevard artigas para el lado de como transitando como para al lado de desgraciada cerca del prado por ahí bueno comenzamos les cuento les cuento miren son 8 45 9 menos cuarto y tenemos 21 grados de temperatura bueno comenzamos bueno acá estamos en el estacionamiento del shopping de malvín el shopping plaza italia de malvín estamos en la parte de abajo de del shopping estamos dando la vuelta para poder salir para la parte de atrás que vendría a ser la calle samuel blixen ahí vamos chicos observen hacia arriba ahí está el piso y la entrada del shopping estamos por el primer subsuelo del shopping de plaza italia montevideo uruguay y 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 acá salimos a la derecha en la calle samuel blixen samuel blixen y calle colombes esta intersección esta esquina es calle colombes seguimos por samuel blixen acá doblamos a la derecha en la calle mataojo también a la derecha tenemos el colegio secundario liceo 10 liceo número 10 que está en mataojo esquina avenida italia ahí a la izquierda se ve grandes tiendas montevideo donde era la antigua fábrica de alfombras ahora cruzamos avenida italia y seguimos sobre mataojo acá la cruzamos acá está mataojo la parte destruida de mataojo y vamos a hablar en la que viene a la izquierda que es calle tabobá acá por calles tabobá sobre tabobá estamos pasando por la fábrica de artesano queso artesano de manuel gerequis queso hebritas continuamos por tabobá y vamos a doblar a ver si doblamos en esta en esta alto perú alto perú hasta la calle italia hasta la avenida italia italia a la derecha esto es a un zona de malví a un zona de nuevo malví casi el límite con el museo acá seguimos transitando por italia por la avenida italia acá pasamos por la farmacia forma yo estamos acercándonos sobre la intersección de la avenida italia y comercio acá acá nos presentamos en el semáforo de comercio y nosotros vamos a continuar por italia le pedimos a los amigos que les gusta ver el canal y no están suscriptos por favor suscríbanse en que a nosotros nos ayudan un montón para poder seguir filmando youtube le va a avisar cuando nosotros sigamos subiendo vídeos largos y vídeos short que es lo que está pidiendo actualmente youtube del enlai de lena la campanita suscríbase en compartas con amigos y en la casilla de abajo de comentarios escríbanos de dónde nos ven bueno nosotros hablamos a la derecha por ex propios luis valle y ordoñez ex propios continuamos propios como para el lado del oeste digamos seguimos así está la noche por montevideo muy tranquila y desolada como habitualmente lo es continuamos chicos continuamos acá vamos a cruzar vamos a cruzar la avenida 8 de octubre acá tenemos mcdolland a la izquierda y el mundo de la pizza a la derecha les invito ahora les invito ahora a tocar la campanita darle like poner todos y suscribirse chicos a suscribirse gracias ahí cruzamos la avenida centenario la que nos lleva hacia la arena hacia el ante la arena del barrio villa española acá vamos a cruzar la estación de cádiz estamos en propio y cádiz acabados hablar a la no 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 vamos a doblar vamos a seguir mejor vamos a seguir un poco más y vamos a doblar más adelante chicos y ah y Aquí estamos pasando sobre el hospital, el hospital policial, acá a la derecha, acá cruzamos la avenida Varela, y nosotros vamos a doblar en esta que viene a la izquierda, teníamos Cox a la derecha y nosotros doblamos acá a la izquierda chicos, miren, doblamos a la izquierda para tomar Varela o apenas un par de cuadras, hasta tomar la rotonda y tomar un par de cuadras de avenida Herrera, luego continuar, pasar por el shopping de Nuevo Centro y continuar por Avenida Artigas, Boulevard Artigas, hacia el lado de la Ruta 1. Miren chicos, ahí ya se ve las dos torres y el shopping de Nuevo Centro, shopping, el shopping de los Nieris que le dicen, el shopping de los cirujas, para los que nos ven desde Argentina no sabe lo que significa Nieris, ahí se ve la rotonda de Valle, la rotonda de los cuernos de Valle, que le dicen, acá estamos pasando por el shopping, miren chicos, tenemos McDonald's en el shopping y acá tomamos Avenida Artigas, Avenida Boulevard Artigas, estamos cruzando Cruz Cufré, donde está la seccional 13 de policía y nosotros continuamos sobre Avenida Artigas, esta avenida más ancha que vamos a, a cruzar es Avenida General Flores, esta es Avenida General Flores, la cruzamos y continuamos por el Boulevard, el Boulevard Artigas. Continuamos sobre el Boulevard de Boulevard Artigas, la avenida Boulevard Artigas y seguimos escuchando la música de Matías Maury. Continuamos acá, vamos a pasar la zona de San Martín, Millán, Suárez y vamos a llegar hasta Avenida Graciada y luego Uruguayán, ahí entramos en la zona de Ruta 1 de Autopista y ahí finalizamos chicos, acá nos paró este semáforo y continuamos que es San Martín. Acá cruzamos zona de Avenida Burgues, donde está el Banco, Banco de Seguros, el Banco de Seguros, los aseguradores de autos, autos y casas, ahí continuamos sobre el Boulevard. ¡Suscríbete al canal! Bueno, a los que saben de qué barrios estamos, de esta zona, la verdad que no tengo idea ni cómo se llama, póngannos abajo en comentarios, de qué barrios estamos transitando, porque hay uno que, si no recuerdo mal, es Brazo Oriental, y no estoy seguro si es por acá, a ver el que sabe que lo pongo abajo en la casilla de comentarios. Gracias. Acá falta poco y estamos llegando al final del video, a nuestro destino, yendo a filmar un comercial, recordamos que trabajamos de extra actor, de series, películas y comerciales. Estamos yendo al destino, a la locación de rodaje de uno de ellos. Acá estamos cruzando la parte del puente, acá se estaría entrando Ruta 1, ya doblamos a la derecha para tomar autopista. Acá pasamos la Avenida Uruguayana, fue el semáforo anterior, ahí a lo lejos se ve el Cerro de Montevideo. Acá vendríamos a transitar sobre autopista, ahí tenemos Ruta 1, y acá damos como finalizado, chicos. Bueno, los que no están suscriptos, por favor, suscríbanse, denle like, comenten de dónde nos ven, y nos vemos en la próxima. Adiós. Chau, chau. Chau.